Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. Me importas tú, y tú, y tú, y nadie más que tú. Me importas tú, y tú, y tú, y solamente tú, y tú, y tú, y tú. La familia de crossovers Mitsubishi 2019, equipadas con todo lo que te importa. Y el ritmo se lo pones tú. Drive your ambition, Mitsubishi Motors. Y el ritmo se lo pones tú.